Vamos a asistir ahora sí ya a las finales, serían los cuatro mejores invitados y oficiales que ingresaban de esta manera a competir cuando vemos a los primeros que salían en escena en lo que hacen ya los pilotos oficiales, Roca Aranda y Hitor Galeano salían a discutir los tiempos luego de que ya habían ingresado los invitados y con 3.877 el piloto de la máquina número 8, Ferreira alcanzaba el mejor tiempo entre los invitados, luego con 3.10.09 estaba Marcos Galante y con 3.10.63 Aranda, Edgardo en este caso, Edgardo en este caso digo bien y con 3.16.50 estaba ubicándose el piloto de la máquina número 3, Denestom Vamos a Roca Aranda, muy bien anduvo Edgardo Aranda también Toca Aranda que también de esta manera de alguna forma retornaba, no siempre tenemos la posibilidad de ver a los hermanos Aranda en mucho menos juntos compitiendo a ambos en el mismo circuito con un auto que también tiene la electrónica de Gatmo, tiene muy buena asistencia y por supuesto también ha andado bastante bien en la jornada del domingo aquí ya lo vemos a Alejandro Galanti con el toño de Barola Super 2000 por un lado, por el otro Diego Yalú que iría a buscar el tiempo 3.10.92 fue el tiempo de Yalú y así lo veíamos por ejemplo al piloto en acción estamos hablando del piloto del Toyota Corolla Super 2000 este es Yalú y les recordamos que Galanti alcanzaría un tiempo increíble de 3.05.83 para ser el mejor de la jornada automovilística 3.10.92 para Yalú que lo ubicaba en el segundo lugar de esta clasificación genial, realmente espectacular la jornada automovilística del domingo y el triunfo de los hermanos Galanti, en este caso Alejandro y Marco Galanti con el Toyota Corolla Super 2000 y con la figura evidentemente porque debemos decirlo de Alejandro Galanti que se ha llevado un tiempazo de 3.05.83 nos comentaban de que había competido gran parte con una marca de cubiertas, posteriormente lo cambiaba y con compuestos más blandos ingresaban la última parte para llevarse un tiempazo y de esa manera adjudicarse esta competencia vamos rápidamente a tener ya las palabras de los protagonistas los mejores clasificados, los ganadores de la jornada de hoy el final fue al todo nada, Marco hizo una muy buena vuelta así que ya nos entregó con muchas posibilidades de ganar ya que le tocó el lado lento y había hecho un muy buen tiempo y bueno, cumplimos la última vuelta, salió redondito y muy buen tiempo también Sí, creo que el evento fue un éxito, muy lindo, yo por lo menos como piloto disfruté muchísimo creo que el público representa también mucha gente, sobre todo en el sector del fondo de Baratirí estaba repleto de gente, destacaba el buen comportamiento del público la excelente organización, creo que la carrera si bien tuvo un retraso fue lo mínimo que se podía trazar por causa de autos que se pararon o que se accidentaron y bueno, creo que salió todo muy bien lindo día y el resultado ni que decir, excelente y nos vamos muy contentos Se mejoró, queríamos llegar primero pero bueno, estamos con un auto imbatible el Corolla imbatible cuando se rompe el suelo pero bien, somos los mejores N4 y bueno, estoy muy contento Esto viene bien, ¿no? de cara a las próximas competiciones también que vas a encarar, Diego Y venimos a un par de carreras malas realmente nos va a servir de aliciente para encarar el reto del año y bueno, muy contento, le entregué la mejor manera a François el auto nuevo Realmente muy contento Lucho, una fiesta automovilística fantástica muy contento de que hayan estado la mayoría de los grandes pilotos del país actuales y del pasado no me esperaba esto por la calidad de pilotos y por el training que traemos Gerardo y yo realmente no practicamos mucho desde que estamos con el auto pero hay que felicitar acá al Team Saba Realmente los mecánicos y los muchachos nos dieron un auto brutal y fue como nos dijeron, ¿verdad? que íbamos a ir cambiando los programas, iba a mejorar que una cosa que nosotros no habíamos probado, ¿verdad? y realmente fue así nos da mucha confianza para el futuro para encarar carreras y lograr buenos resultados porque yo sé que le pasó también a Itor, ¿verdad? y a Dénes pero realmente te digo que tres cuartos de la vuelta final lo hicimos sin freno frenábamos con la caja y con el freno de mano y realmente igual salió un tiempazo o sea que muy feliz por eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!